bueno amigos y amigas estamos con otro nuevo vídeo esta vez para mostrarle a los amigos que viven en diferentes partes del mundo y que nacieron en la comunidad del carrizal san marcos cocotepeque a poca distancia de san marcos pues se encuentra esta comunidad pues mire el objetivo de hacer este vídeo es para que conozcan que aquí donde estamos ubicados un grupo de jóvenes de esta localidad tienen la idea de hacer lo que es un pequeño parque parque un parquecito pequeño y realmente pues ya tienen algunas lámparas que han conseguido el amigo el de aquí con su grupo y el objetivo pues es que este lugar sea un lugar de recreación y pues también de diversión los fines de semana venir aquí y mire pues aquí es una quebrada que en la época de invierno pues es bastante bastante agua que crece verdad bueno pero de aquí para allá vamos a conocer que la idea es de hacer este pequeño parquecito para que vengan las tardes las personas a a disfrutar pues mire aquí ya hay algunos postes para poner algunas lámparas para que alumbren este lugar en la noche estas van a ser unas lámparas recargables aquí tenemos un pequeño puentecito que le daría un toque original a lo que es este lugar vean pues todavía no se han comprado porque para esto se necesita un fondo lo que son estas lámparas para que iluminen este lugar pero mire aquí es donde se tiene la iniciativa de hacer lo que es este parquecito donde el objetivo es que los jóvenes y las personas vengan a recrearse esto más que todo es del patronato comunal lo que ha cedido para que se puedan poner unas banquitas arreglar cuidar parte de lo que es el sistema ecológico porque aquí vemos ya algunos árboles que dan bastante sombra y es en la parte pues de abajo de esta localidad es un pequeño predio donde el objetivo es que aquí sea un pequeño parque de diversión o sea más que todo un parque de entretenimiento y bueno pues algunos amigos que nos quieran echar la mano y colaborar para comprar algunas lámparas pues sería interesante ya que en el futuro pues sería un lugar muy adecuado para venir a disfrutar para venir a descansar y bueno pues aquí estamos enseñando donde será el parquecito de la comunidad del carrizal quiero decirles que el carrizal es una comunidad adyacente a san marcos tiene bastante población pero no hay unos lugares de recreación estoy bien importante para la juventud y para las personas que de una u otra manera pues vienen a distraerse de las tardes esperamos que las nuevas autoridades tomen en consideración estos pequeños proyectos que son importantes para todos ya que pues está en un proceso de elecciones y que esto lo plantearán como un proyecto importante para la comunidad pues aquí en esta zona ya se encuentran lo que es un bonito centro comunal escuelas iglesias y lo que hace falta es un pequeño lugar de diversión o entretención y bueno pues aquí hemos mostrado que está entre la maleza solamente podemos observar de que está cercado este predio para que los animales no lo destruyan pero a la que las mismas comunidades también se unan para que se pueda desarrollar este pequeño parque con sillas bien pintaditos y bueno así pues esta localidad sea más atractiva y la verdad es que la ventaja es que aquí tiene árboles muy hermosos frondosos y está en medio de la comunidad al centro en la parte de abajo bueno si les hemos podido mostrar este predio verdad donde la idea es construir un pequeño parquecito como ya lo dije en varias ocasiones solamente se tienen ya dos lámparas recargables todo este lugar tiene que ponerse lámparas para que pueda ser bien iluminado en horas de la noche continuemos a través del mochilero 1413 criminoso 14 x 13 14 16 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 15 17 16 17 18 18 19將 12 16 16 16 16 16 20 Kane 16 19 20 20 10 21 21 21 20